¿Qué tal? Buenas tardes. Después de muchos días de calor, la situación ha cambiado. Las temperaturas han bajado durante la noche, lo harán también por la tarde. Las máximas con descensos bruscos e incluso extraordinarios en puntos del norte y además ha llovido también de madrugada con acumulaciones de casi 20 litros o superándolos en algunas zonas de León. Ayer las temperaturas máximas, vemos en estos colores rosas, como superaban los 36 grados en puntos de la Ribera del Duero y también en el norte de Burgos. En el oeste ya bajaron ayer las temperaturas. Las máximas para hoy vemos colores totalmente diferentes, tonos ya amarillentos e incluso azulados que nos marcan ese descenso de las temperaturas. Ayer en zonas de Miranda de Ebro se alcanzaron 38,2 grados de máxima y hoy en Miranda de Ebro se esperan máximas de 22 grados, 16 grados por debajo. Además, las anomalías térmicas, el mapa que les presentamos el otro día, vemos como ayer en esas zonas estaban por encima de lo normal para la época del año, pero en el siguiente mapa vemos como hoy esas anomalías precisamente en esas zonas estamos en temperaturas más frescas de lo normal para la época del año. Además, el responsable de este descenso térmico es esta borrasca que se acerca a la península. Va a dejar también precipitaciones durante las últimas horas, sobre todo en el norte de Castilla y León y a partir de las próximas horas llegará una segunda borrasca desde el Atlántico. El reflejo de estas borrascas en altura es este aire frío que empuja al aire caliente que nos ha dejado esa ola de calor en muchos puntos de Europa y del este de la península durante los últimos días y vemos como ese aire frío se adentra ya en puntos del norte de España. Esta tarde esperamos ambiente, como decíamos, mucho más inestable que los días anteriores con ese frente recorriendo el extremo norte de la península, alcanzando también el norte de Castilla y León con precipitaciones que han caído durante la madrugada, también por la mañana irán un poco a menos por la tarde pero por la noche volverán a reactivarse. Además, se van a formar nubes de evolución también en puntos del centro de la comunidad con algunos chubascos dispersos pero, como decimos, sobre todo esos chubascos van a reactivarse con mayor intensidad durante la noche. Ambiente más estable cuanto más al sur y temperaturas en descenso tanto máximas como mínimas. Hoy, durante la noche, ya se han registrado las más bajas de toda España en Sanabria, en puntos de Robledo con 5 grados de temperatura mínima. Están activos los avisos hoy de la Agencia Estatal de Meteorología por lluvias y por tormentas. Pueden caer hasta 15 litros por metro cuadrado en zonas de Burgos y también de Soria y venir acompañados de rachas fuertes de viento en esos ratos de tormenta y también de rayos de abundante aparato eléctrico. Mañana vamos a tener un día muy parecido, sobre todo el segundo frente va a cruzar la comunidad durante la primera mitad del día. Por la tarde y por la noche ya las precipitaciones irán a menos. Esos chubascos, que serán sobre todo más intensos en áreas de montaña, irán recorriendo Castilla y León de oeste a este con un nuevo descenso de las temperaturas, menos sol, más nubes. Además, esas precipitaciones también refrescarán el ambiente y vemos como ya estamos en valores por debajo de los 25 grados de máxima en muchos puntos, también mínimas que en áreas de León, sobre todo en áreas de montaña, van a bajar de esos 10 grados y temperaturas que incluso están por debajo de lo normal para la época. Empezamos con el repaso provincial con León. El frente dejará ambiente inestable con nubes, precipitaciones, chubascos intensos, sobre todo durante la primera mitad del día irán a menos por la noche. Esperamos descenso térmico con 21 grados de máxima y 10 de mínima. También en El Bierzo, en su capital, en Poferrada, esperamos 24 de máxima y 12 de mínima en la misma línea en Astorga y en La Mañeza con 22 o 23 grados durante las horas centrales del día. En Zamora vamos a tener también, se va a notar la llegada de ese frente con chubascos y con tormentas durante la mañana, sobre todo en áreas de montaña. Después, por la tarde, irán a menos, todavía con temperaturas tras el descenso bajas incluso para la época. En apenas dos días bajaremos 10 grados, pasando los 35 a quedarse en la capital zamorana en unos 27 de máxima con 14 de mínima. 27 también en otros puntos de la Ribera del Duero, como en Toro, 25 en Villalpando y en Benavente. Y un poquito más cortas en áreas de montaña con 23 de máxima, pero sobre todo destacando esas mínimas de las más frías de España con 5 grados durante las primeras horas del día. Ambiente también inestable en Salamanca, también llega ahí el frente, no se esperan grandes acumulaciones y hemos puesto muchas precipitaciones en los símbolos, eso no quiere decir que esté durante todo el día, pero que sí que se puede caer alguna gota en prácticamente todas las comarcas. En Salamanca esperamos 23 de máxima y 13 de mínima, en Alba de Tormes 22 de máxima, del mismo modo que en Béjar y que en Guijuelo. En Palencia vamos a tener también ambiente inestable, sobre todo en puntos de montaña del norte con chubascos que pueden ser localmente intensos, alcanzarán también otros puntos de la provincia, también del mismo modo que en Salamanca, hemos puesto muchas precipitaciones, eso no quiere decir que durante todo el día esté lloviendo, sobre todo va a llover durante la primera mitad del día y después irán a menos. En Palencia se esperan 24 de máxima, 11 de mínima, en Dueñas 25 igual que en venta de baños y por debajo de los 20 grados en áreas de montaña del norte de máxima y por debajo de los 10 de mínima, va a ser fresco durante la noche. En Valladolid también esperamos algunas precipitaciones, van a ser de carácter disperso, nos esperan grandes acumulaciones, por la tarde irán a menos y esas temperaturas que también se va a notar el descenso, en Valladolid también casi 10 grados en dos, días han bajado las máximas, 26 se esperan en la capital puzelana, también 26 en Tordesillas, 25 en Olmedo y 26 en Medina del Campo. En Ávila esperamos también que puedan darse esas precipitaciones, sobre todo durante la madrugada y durante las primeras horas, después se espera que vayan a menos, ambiente todavía inestable y viento que se va a levantar de componente noroeste que va a soplar con intensidad durante las horas centrales del día y en Ávila se esperan 22 de máxima y 13 de mínima. En el sur, en el Valle del Tietar, podrían darse algunas precipitaciones, seguro que ayudan a refrescar la zona, además después de los incendios de los últimos días, además allí las temperaturas también darán un respiro con máximas que no alcanzarán los 30 grados y mínimas que ya serán un poco más bajas que los últimos días. En Burgos también esperamos que la cola de ese frente reactive las precipitaciones, sobre todo, como decíamos, durante la primera mitad del día y de madrugada. Pueden ser intensas en áreas de la cordillera cantábrica y también en la ibérica cerca de Picos de Urbión, con viento también que va a soplar de componente norte y va a dejar temperaturas más bajas en puntos precisamente del norte de la provincia, con hasta 25 grados en Aranda de Duero va a ser la temperatura máxima más alta de la provincia en el sur, 22 de máxima en Burgos y, como decíamos, 19 o 18 de máxima en el norte, con mínimas quedándose en torno a los 10 grados a primeras horas de la mañana. En Soria también se dejará notar el paso del frente, llegará un poco más tarde porque llega desde zonas del oeste, pero sí que alcanzará la provincia de Soria y dejará precipitaciones, sobre todo en áreas de la ibérica. Esperamos 23 grados de máxima y 10 de mínima en la capital, 24 de máxima en Almazán y 23 en Medinaceli. Terminamos el repaso con la provincia de Segovia, ambiente también inestable, ese viento del noroeste soplando y llegando nubes precisamente desde la parte más occidental de la comunidad, que dejarán algunos chubascos dispersos, nos esperan acumulaciones importantes. En Segovia capital esperamos 23 de máxima y 14 de mínima, hasta los 25 subirán en Cuellar. Es un descenso notable durante estos días, tanto hoy como mañana, que vuelven a bajar esas temperaturas. De cara a los próximos días, esperamos que la situación tienda a estabilizarse, los frentes se alejan hacia la parte más oriental de la península, todavía podrían quedar algunas precipitaciones por unas nubes retenidas en áreas de montaña, irían claramente a menos y sobre todo serían en puntos de montaña del norte, donde esas nubes, como decíamos, quedan retenidas. En el resto, mucho sol, bajan las temperaturas mínimas, pero suben las máximas. Recordamos que durante la noche, cuando las nubes se escapan, el calor diurno se escapa y por eso bajan los termómetros. Empezarán a recuperarse las máximas y de cara a los próximos días, vamos a seguir en la misma tendencia. Empezaremos la semana el lunes con ascenso térmico, también mucho sol, empieza nuevamente a recuperarse ese ambiente veraniego, con algunas nubes de evolución en áreas de Sanabria, Montes de León y también en la cordillera Cantábrica y el martes se espera que sigamos en esa misma tónica, con algunas nubes de evolución ya favorecidas por el calor, ya que van a volver a subir las temperaturas. Ya recuperaremos valores normales para la época, ni por encima como estos días anteriores, ni por debajo como durante el fin de semana y se formarán algunas nubes de evolución nuevamente en áreas de montaña. A nivel nacional, esperamos que se note mucho ese paso del frente, sobre todo en el extremo norte, en Galicia, Castilla y León, como veíamos, también zonas del Cantábrico y el Pirineo, donde habrá chubascos e incluso tormentas. El descenso se dejará notar a nivel general, en la mitad sur la influencia de ese frente no llegará tanto, salvo en las temperaturas. Tendremos cielos despejados, aunque como vemos valores térmicos por debajo de lo normal. Para la época hemos pasado en apenas dos días de máximas de casi 40 grados en puntos del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, a rozar los 30 grados, que son como decimos temperaturas, por debajo de lo normal. Además, tendremos también algunas nubes en el norte del archipiélago canario arrastradas por los vientos alisios. Y como siempre, les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter y también a nuestra dirección de correo electrónico. Empezamos el repaso con esta foto que nos manda Agustín Sandoval, desde Turuelo de la Sierra, en Soria, que nos dice que han pasado del aire seco y cálido al aire frío y húmedo y que se nota incluso al respirar. Seguimos con estas nubes que nos manda Ángel Ortiz, desde Extramiana, en Burgos. Y terminamos con esta tormenta que vemos de fondo en la Granja de Segovia, foto que nos manda nuestro amigo Alberto Herrero. Esto es todo por nuestra parte. Recuerden que esta tarde bajan mucho las temperaturas, sobre todo en zonas del norte. Nos vemos esta noche.